El Salón del Chocolate Ecuador 2023 que se llevará a cabo del 2 al 4 de junio en el Corum del Paseo San Francisco de Cumbayá, promete ser una experiencia inigualable para todos los amantes del chocolate. Este evento anual es una celebración de la cultura del cacao, chocolate y café, reuniendo productores, chocolateros, expertos, profesionales de la industria y amantes del chocolate en todo el mundo. Es un orgullo para nosotros justamente presentarle la décima tercera emisión del Salón del Chocolate y Cacao del Café Ecuador, un evento que venimos realizando realmente con mucho orgullo para apoyar a los emprendedores, a las marcas y a los productores temáticos que tenemos acá en el Ecuador que son el cacao y el café. Es un evento lo más grande que tenemos aquí en el país, un evento realmente que atrae muchas personas, estamos esperando como alrededor 7 mil personas en lo que tuvimos también en el año anterior. Este año este salón de chocolate ya tendrá 50 stands repartidos también con 70 emprendedores y empresas reunidas, 26 actividades, 6 catas, 4 mesas redondas, 4 conferencias, 3 actividades para niños y 3 concursos que son el concurso del mejor bombón del Ecuador, Ecuador en un bombón, el concurso de la mejor taza de chocolate caliente, ese es un concurso reservado para el público en general y también el concurso que hacemos para baristas profesionales que se llama la taza mejor salida. Bueno, este salón para nosotros no es una feria como usted lo dice con stand, con productos, etcétera. A pesar que obviamente yo felicito a todos los emprendedores con su creatividad para haber creado justamente tantos productos derivados a base del cacao, realmente esto ya, yo estoy sorprendido yo como francés, realmente la creatividad es algo muy muy importante para todos. Bueno.